La Cachemira India se encuentra este jueves en una tensa calma tras la muerte natural del máximo líder independentista cachemir, Tayed Ali Shah Ghilani, a los 92 años de edad la noche del miércoles. Ghilani, que permanecía retenido en su vivienda en Srinagar bajo custodia policial desde 2010, con la excepción de dos meses de libertad en 2014, murió hacia las 22 horas locales por varios problemas de salud relacionados con su avanzada edad. De acuerdo con el hijo menor del líder independentista, las fuerzas de seguridad entraron en la residencia de madrugada y se llevaron el cuerpo de su padre hasta un lugar desconocido, sin que la familia pudiera realizar los últimos ritos. Horas después de la muerte de Ghilani, las autoridades impusieron el toque de queda y cortaron el servicio de internet móvil en todo el Valle de Cachemira para evitar que un gran número de seguidores de Ghilani se congregaran en Srinagar para tratar de despedirlo. También se ha impuesto el despliegue de fuerzas de seguridad en el Valle de Cachemira, una región que ya es una de las zonas más militarizadas del mundo.